En nuestro país hay libertades, pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo, y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema, no, porque no coincide con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso. ¿Pero la Cancillería Argentina ha pedido encontrarse con usted, presidente? No, no, pero no hay ningún problema, él puede venir. Sí, cuando ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para el uso del espacio aéreo, nunca se le ha negado a nadie, a nosotros sí. Sí, cuando fuimos a buscar a Evo, se nos negó el uso del espacio aéreo en Perú, en Ecuador. Ahora que fui yo a Chile, di una vuelta para no pasar por el espacio aéreo de Ecuador ni de Perú, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Es más, ya ha venido, porque aquí se han congregado, se han reunido fuerzas conservadoras de distintos países del mundo y no ha pasado absolutamente nada. También aprovechando, decir que ya están regresando nuestros…